Policía Nacional adquirió de emergencia por el paro nacional miles de granadas y municiones para el ESMAD por valor de 7.757 millones de pesos. Este es un informe del portal El Investigador por Juan Poe del día mayo 23 del año 2021. Bueno amigos, resulta que el 7 de mayo del año 2021 la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional celebró un contrato de emergencia con la empresa brasilera El Cóndor. Revisemos un dato interesante, 7 de mayo del 2021, 9 días posteriores al paro nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno nacional no tiene intenciones serias de hacer una negociación con los manifestantes, con los protagonistas de este paro nacional amigos. Celebran este contrato precisamente el día 7 de mayo del 2021. 20.000 cartuchos de gas lacrimógeno, 100.000 cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance, 11.800 granadas de gas lacrimógeno, 7.600 granadas de gas lacrimógeno de alta emisión. La adquisición del armamento fue justificada con base en un artículo de la revista Semana que hacían alusión a la infiltración de disidencias en las protestas amigos. Un dato curioso que también se va a revelar en este informe es que esta empresa El Cóndor, el presidente de esta empresa, es un traficante de armas amigos, que es muy cercano al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Seguimos por acá, el 28 de abril del año 2021 inició el paro nacional con masivas protestas en todo el país debido a la situación de pobreza, desigualdad, desempleo y violencia que ha llegado a niveles inimaginables en el actual gobierno colombiano. La policía nacional, desde el primer día del paro nacional, impulsó una fuerte estrategia de represión contra los manifestantes, enviándoles el ESMAD con el fin de disuadir por la fuerza a los marchantes. Con el pasar de los días, la represión se ha tomado más agresiva y violenta en contra de los manifestantes, bajo una estela de homicidios y desapariciones forzadas contra los jóvenes en todo el territorio nacional. ¿Pero de dónde sacó la policía nacional esas armas que han afectado la vida y la integridad física de nuestros jóvenes? La dirección administrativa y financiera de la policía nacional le ha ocultado al país que, mediante resolución 01-71 del 5 de mayo de 2021, declaró una situación de urgencia manifiesta, mediante la cual justificó la adquisición inmediata de miles de granadas y municiones para el ESMAD con ocasión a las jornadas de protesta social adelantadas en todo el país. Aquí está la evidencia, amigos. Resolución 01-71. Ya saben, pueden pausar el video o los que quieran revisar el informe pueden ir, pueden buscar en Google el investigador y pueden buscarlo con estas palabras claves. Ahí les aparece el informe, repito, para quienes deseen verificar estos datos. La adquisición del armamento para el ESMAD fue justificada con base en varios artículos de la revista Semana sobre el paro nacional que fueron exhibidos en la resolución 01-01-71 del 5 de mayo de 2021, proferida por la Policía Nacional, en los que se hacía referencia a que las manifestaciones fueran infiltradas por miembros de las disidencias. Para esto sirve esa revista, amigos, para eso es que sirve. El contrato se celebró a un ritmo vertiginoso el 7 de mayo de 2021 entre la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional, bueno, si ya lo leímos, y precisamente a este armamento, toda esta munición se le pidió a una empresa que se llama empresa Cóndor S.A. Es una industria química que delegó su representación legal a un importante contratista colombiano de nombre Jorge Mario Muñoz Cardona. En el contrato se adquirieron 20.000 cartuchos de gas lacrimógeno triple carga, bueno, aquí ya este dato lo vimos al principio del video. Esto tiene un costo de 7.757 millones de pesos, amigos. Prefieren invertir en, prefirieron prácticamente invertir el gobierno colombiano, todo este dinero en armamento para usarlo contra el mismo pueblo. Prefirieron hacer esto a darles una renta básica a los colombianos, amigos. Y quieren que la gente esté feliz. Muy mal, muy mal por esto. Y aquí están más detalles, todos los detalles de esta denuncia. Aquí están todos los detalles, los precios de las granadas, los cartuchos de gas lacrimógeno. Entonces, ahí están los contratos. Aquí está la foto de las granadas que compraron a la empresa El Cóndor. Cóndor. Entonces, el presidente de la empresa brasileña Condor S.A., industria química, que le vendió este armamento a la Policía Nacional, a la Policía Nacional, perdón, en un tiempo récord. Se llama Carlos Heranes de Aguiar, un poderoso traficante de armas, amigos, que ha tenido millonarios contratos con las Fuerzas Armadas en Brasil y que es un aliado estratégico del presidente Jair Bolsonaro. Conocido en la región por su posición autoritaria y militarista. Esta es la imagen del hombre que le vendió las armas a la Policía Nacional para reprimir a los manifestantes en todo el país. Ahí está la foto del personaje. La adquisición de este armamento demuestra hasta qué punto piensa el gobierno llevar la represión en contra de los manifestantes del paro nacional. Igualmente, representa un gran despilfarro del presupuesto en tiempos de pandemia, a espaldas de las apremiantes necesidades económicas de la población que motivan precisamente a que la gente salga a protestar a las calles. Así mismo, evidencia cómo la Policía Nacional justifica sus acciones violentas y el uso de su arsenal armado bajo el amparo de ciertos medios periodísticos como Revista Semana, que bajo lógicas de estigmatización, legitiman la más infame represión oficial. Repito amigos, el gobierno nacional no tiene la intención de negociar con los manifestantes del paro nacional amigos. Lo que quieren es reprimir, reprimir y reprimir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!